La luz, la luz ilumina los objetos, los cuerpos, las personas y cuando la luz es directamente desde arriba crea sombras, sombras horribles que no puedo eliminar tan fácilmente, necesito un reflector aquí, o sea no un reflector de luz sino un reflector que refleje la luz que viene de arriba y me pegue desde abajo y emparece un poquito esto, pero bueno no importa, estoy diciendo la razón por la cual tengo esta vista tan misteriosa, oigan nada más quiero comentarles que llegó el juego 1800 a la colección, digo a lo mejor si siguen en TikTok o en Instagram ya se dieron cuenta desde hace tiempo de cuando están viendo este video, aquí está, es Megaman, Megaman 3, Megaman 3 es de Nintendones, ya tengo dos Megamans, el Megaman 2 extraño portada y el Megaman 3 con una portada mejor pero más kawaii creo que la del Megaman 2, la razón por la cual quería hacer este videito es por, bueno primero pues sí para celebrar un poquito, haber llegado a los 1800 juegos de la colección, hay poco a poco, son más de, bueno es toda una vida coleccionando pero más de, más de 10 años centrado ya en recuperar muchos de los videojuegos retro y la razón por la cual quería hacer este video es justamente porque me entró esa parte como de, no de nostalgia sino de filosofía, últimamente desde que abrí TikTok, que fue desde el inicio de la pandemia cuando dije vamos a abrir TikTok para ver qué pasa si no me siguen en TikTok es mexi retro vg, mexi retro vg, pues me preguntan demasiado sobre cuánto vale la colección, cuánto dinero tienes ahí invertido o gastado o como quieran decirlo y la realidad es que, a ver yo soy de la idea y esto puede estar abierto al debate, de que una de las de uno de los encantos del coleccionismo es justamente la búsqueda, estamos todos de acuerdo, la cacería, el ir a buscarte las cosas, el encontrarlas sin necesidad de, o sea ir a algún lugar a ver qué encuentras y de pronto encontrarlas y decir wow lo pude encontrar, esa es una parte del encanto de los videojuegos y otra parte del encanto de los videojuegos es cuando deseas algo y verdaderamente luchas por tenerlo como algún videojuego nuevo sobre todo, que yo por ejemplo ahorita estoy muriéndome de ganas de tener Resident Evil Village, no lo tengo y pues me encantaría tenerlo pero pero no lo tengo porque me resisto a comprarlo a full price entonces hasta que baje de precio algún día en el futuro lo podré comprar que ya bajó pero pues no hay dinero ahorita el asunto está en que no entiendo por qué muchos coleccionistas nuevos o gente que quiere entrar al mundo del coleccionismo se empeña a tratar de medir los videojuegos en pues una cuestión monetaria más que una cuestión del propio videojuego a ver cuando yo era un niño el primer videojuego yo recuerdo muy bien el primer videojuego que yo terminé y miren que el niño pues no marche está está difícil no el primer videojuego que yo terminé de ver si yo por el 90 91 después de mario bro de super mario bros de nintendo nes que venía en la consola evidentemente fue mega man 2 este fue el primer videojuego que yo recuerdo haber terminado claro lo terminé mucho gracias a ayudas de club nintendo y algunos otros consejillos que me daban y password y demás mega man 2 es un juego que yo quiero mucho y que realmente no es tan caro dentro del coleccionismo de los mega man evidentemente al conocer mega man enamorarme que nunca lo tuve de niño nunca lo tuve de este es la primer copia de mega man 2 que es de mi propiedad cuando yo lo tuve de niño pues el videojuego resultó que no lo rentaba no lo rentaba en varios lugares de renta acá en la ciudad de san luis potosí nunca lo tuve original entonces lo rentaba fines de semana y tenía que regresarlo cuando se acaba el fin de semana y se acabó a ver cuando me lo volvía a rentar recuerdo muy bien incluso donde lo acabé fíjense en la casa de mis abuelos mis abuelos maternos alguna vez que por alguna razón me tuve que ir a quedar con ellos una noche un sábado de sábado a domingo y me acuerdo muy bien que lo conecté en la tele principal en la tele principal de mis abuelos y me puse a jugar ahí y de pronto y de pronto en algún momento voy a cambiar esto tantito a ver si mejora se le pongo cachucha a esto hoy se va a caer la cachucha ahí está la cachucha ahí está la cachucha este y de pronto llegó uno de mis tíos no más nombres uno de mis tíos no me regañó pero si se quedó así como que por qué lo juegas en esa tele se va a descomponer la tele oye muchacho no me dijo nada le dijo a mi abuela mi abuelita y mi abuelita así como dijo es un día un solo día que lo tengo aquí jugando y prefiero que esté jugando que esté haciendo travesuras me acuerdo que me sentí tan incómodo que lo que hice fue cambiarle el canal de la televisión no no me acordé desconectar mi mi nintendo de la antena dejar la consola prendida taparlo con una chamarra un suéter no me acuerdo y cambiarle el canal de la televisión y después apagarla como si yo estuviera como si ya no hubiera jugado para irme a cenar o algo así cuando mi tío se fue en inga su regreso y le vuelvo a dar hasta que en la noche ya seamos tarde para un niño es decir como a las 10 y media 11 de la noche para un niño ya era muy tarde terminé megaman 2 y no saben la satisfacción que era poder haber acabado el videojuego pero también era una extraña sensación de decir a quién se lo presumo porque mi abuelita mi abuelito no entendían que lo que acaba de pasar era acabar un videojuego no era como normal no es como ver una película me acuerdo mucho de mí mis abuelos pensaban que los videojuegos eran como una película se acababa y entonces lo tenías que regresar phs live no o beta max live pero bueno el punto es que este recuerdo que les acabo de contar es lo que hace verdaderamente valioso megaman 2 para mí evidentemente después de megaman 2 le siguieron todos los demás megaman pero y aquí viene la parte del meollo del asunto este es el juego 1800 si me preguntan cuánto me costaron los megaman la verdad es que ahorita lo traigo fresco una porque me acuerdo el superprecio que lo compré lo compré en 200 pesos este y este lo compré en 250 pesos mexicanos me acuerdo muy bien pero a veces me preguntan oye cuánto tienes invertido en la colección o gastado como gusten verlo es que no me acuerdo la mayoría de los juegos que tengo no me acuerdo cuánto me costaron y no lo recuerdo por cuánto me costaron normalmente lo recuerdo por dos cosas una porque los quiero mucho como es el caso de megaman 2 por lo que significaron para mí en mi niñez o en mi adolescencia o en mi juventud incluso ahora mismo como por ejemplo nunca voy a olvidar inmortal phoenix rising que fue un juego que jugué en medio de la pandemia este nunca lo voy a olvidar no creo que va a estar en mi corazoncito toda la vida pero cuando me preguntan bueno por esa es una de las razones y la otra es cuando lo volví a comprar o sea yo me acuerdo perfectamente donde conseguí esta copia de megaman que la conseguí en la plaza de la tecnología en la ciudad de méxico y esta que se la compré a un camarada mientras yo esperaba mi vuelo de estados niños para méxico en el aeropuerto mientras estaba yo comiéndome un burrito me acuerdo que estaba negociando con él para comprarle esta copia de megaman o sea al final de cuentas eso me puedo acordar pero ya de cuánto me costaron o más bien medir la colección en relación al dinero no estoy de acuerdo primera no lo sé no tengo idea no recuerdo cuánto me costó cada videojuego una página donde puede llevar un registro como press charting como gmail te puede ayudar a decir a valorar la colección pero una cosa es esa y otra cosa es lo que verdaderamente pasaste para comprar cada videojuego algunos de los videojuegos que tengo recuerdo exactamente donde los compré la mayoría tal vez pero hay algunos otros que la verdad es que no recuerdo dónde los compré ni en qué lotes llegaron supongo pero no lo tengo muy fijo o si me lo regalaron o si se los compré a alguien o si bla bla y es difícil pensar que voy a medir el valor de un videojuego por su precio primera porque yo no compro el videojuego en relación a su precio o sea si yo quisiera poder estoy seguro que si yo quisiera poder tener todos los megaman me meto a mercado libre y ahí seguro los puede encontrar del 1 al 6 no y me van a costar una la nota porque cuestan una la nota los megamanes pero yo tampoco una no tengo el dinero suficiente como para poder comprar todo lo que yo quisiera de mis videojuegos y segunda no me parece no me parece justo pagar un precio elevado por un videojuego a menos que de verdad de verdad de verdad lo quieras me pasó con operation logic bomb muchos de ustedes que siguen el canal saben cuánto tiempo estuve buscando ese videojuego y que la realidad es que el videojuego era es un juego mediano pero que está arriba de los 500 600 pesos y que me tardé muchísimo en comprarlo no que al final lo terminé comprando en 400 pesos me dolió comprarlo en 400 pesos pero me parece que es un precio razonable para poder adquirir operation logic bomb el punto es ese no cuando ustedes vayan a comprar un videojuego o más bien cuando vayan a preguntarle a un coleccionista por el videojuego intenten hacer lo menos la pregunta de cuánto vale a menos que quieran negociar que quieran vender comprar que quieran enterarse pero así como decir cuánto cuesta la colección cuánto dinero tienes ahí porque querer ver las cosas monetarias cuando realmente muchos de nosotros coleccionamos el perro está de acuerdo conmigo coleccionamos las cosas por justo lo que vale sentimentalmente a mí me encantaría me encantaría de verdad que este me llamando esta copia me llamando sea hubiera sido la copia que yo termine de niño directamente sin imposible saberlo y es casi imposible que lo sea porque esto lo compré en ciudad de méxico y yo era un niño en san luis potosí y al estar en la renta de videojuegos quién sabe dónde terminaría ese ese mega man 2 de nintendo nes que yo tuve y evidentemente los subsecuentes mega man es que yo me hice muy fan del personaje justo después de jugar este videojuego no conocí nunca el primero hasta mucho tiempo después o sea en este momento no lo conocí y poco a poco no va saliendo mi colección de mega man no tengo prisa por juntarla toda si algún día lo logró excelente y si no bueno poco a poco iré ahora por búsqueda del mega man 4 el mega man 1 que es carísimo el mega man 5 que es caro también el mega man 6 que también es carísimo pero poco a poco el asunto es muchachos muchachas jóvenes señores y señoras pueblo de méxico pueblo del mundo no midamos las colecciones por dinero no midamos las colecciones por dinero midamos las colecciones por recuerdos que al final de cuenta creo yo que es lo que nos tiene buscando estas cosas viejas y guardándolas y dándoles mucho cariño y mucho amor a los juegos y a la colección que sea ahí está la cosa entonces con esta mirada misteriosa que no se vean los ojos ahí ya se ven me retiro muchas gracias nos escuchamos o nos vemos en el próximo vídeo es una playa de los tigres por cierto de 1999 con el escudo del tigre que parece que está diciéndoles ahora ustedes ahora ahora blanquillos ahí está la garrita del tigre cuando solamente tenían dos campeonatos en fin muchas gracias por haber visto este vídeo nos vemos en el próximo y adiós